¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta aquí en Clash Royale Y hoy estamos aquí con la emoción de los Mazus ¿Y hoy qué toca? Mazus, Combatiente 2, Combatiente 3, ¿no? Aldea Espelucinante, tampoco, Valle Eléctrico, tampoco Arena Montepuerco, no, Arena Selvática, tampoco, tampoco ¡Hola! ¡Taller del Constructor! Pues sí, hoy, hoy toca el taller del Constructor Después de mucho tiempo de que no lo hemos traído Los Mazus se han ido actualizando, Clash Royale también ha ido mejorando cositas Ha tenido cartas potenciadas y hoy, y hoy tocan los mejores 3 Mazus Que en esta nueva temporada, en este nuevo transcurso del tiempo Están rompiéndola en el taller del Constructor Y están muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes Ojo, en caso de que no tengan los bárbaros de lead mejorados O no los utilicen, pueden meter un Mini P.E.K.K.K.A. Sirve lo mismo, ¿eh? Sirve lo mismo Lo que importa es hacer daño Hacer mucho, mucho daño, mucho daño Y con eso van a romperla, ¿eh? Este mazo es increíble, les voy a explicar cómo funciona Venga, tiramos aquí Los duendes simplemente son para rotación del mazo O para defensa La acostumbran a meterle, vean, así como estoy haciendo en este momento Siempre acostumbran meterle mago o bruja Así que ustedes ya saben, tanquen delante y luego los duendes detrás Para que le empiecen a dar ahí al mago o a la bruja ¡Ojo! Metí a bolazo, pero ahí el mago lo sorprende Esto es lo que me gusta de este mazo, ¿eh? Y creo que nos vamos a llevar torre, ¿eh? Torre, torre, torro, torro con azúcar Torrito con azúcar Torre de azúcar que se va, ¿eh? Corona La corona, la primera corona que conseguimos Uy, Nafas, 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 ¿eh? Nafas ha de estar, pero muy irritado, ¿eh? El hombre este ha de estar sumamente, casi llorando, Nafas Es que sí, este mazo es muy letal, este mazo es muy letal Vean, ahí le tiran los duendes Y con eso simplemente se bajan lo que sea, ¿eh? Yo estoy jugando, ya saben, en copas muy altas No es en la arena del taller del constructor Así que no se me asusten, no vayan a decir Oye, ¿por qué me traes un mazo de arena del constructor del taller? Si no estás en esas copas y en esa arena Pues, mi gente, los caigo para ustedes Para que ustedes mismos los usen, los utilicen y suban de arena Ojo, ahí se va a llevar torre, ¿eh? Me parece que se va a llevar torre este Porque la Valkyrie la tiene al máximo Y el montapuercos, igual Torre para Nafas Ojo, Nafas, ojo, Nafas Que se pone, se pone las botas, Nafas Se aprieta el cinturón y empieza la partida Ahora sí, Nafas Empieza la partida, ahora sí, Nafas Nafas con bola de fuego Descarga, matamos a ese mago Adiós, mago Ay, me tiró ahí un bolazo de fuego Que me mató los bárbaros de elite Si no, si no Rebasamos a Nafas Con ese daño increíble, ¿eh? Nafas Uy, me tira la bruja, ¿eh? Ya está preparando su push Pero yo no lo voy a dejar, ¿eh? Yo voy a ir por las tres coronas Como ya saben, ¿eh? Hay que decidir Aquí con todo, ¿eh? Vamos a En subida En subida de copas Es bueno, lo mismo El mazo funciona Y nos llevamos Torre contra Nafas Ojo que Nafas Ya me quería hacer las tres coronas También, ¿eh? Con su ahí, su gigante noble Es que Nafas Nafas Sorprende mucho, ¿eh? Sorprende mucho Encontró la manera De poder llegar a A mi torre de rey Bueno, aquí Saluditos a todos Y ahora sí Ahora sí Uh, 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 uh La emoción se viene Porque se viene el segundo mazo Del día de hoy El segundo mazo aquí Del taller del constructor Y este mazo Sí está muy bueno Porque tiene cohete Tiene cohete Porque es un ciclo muy rápido Ojo Y me sorprende aquí Con un ciclo rápido Con una princesa ahí Uh, uh, uh ¿Cómo dibuja Nafas? ¿Cómo dibuja aquí Black Goku? Black Goku Oh, Goku malo Goku malo Uy, mega caballero Ahí Pero vamos a ver, Goku Goku, tranquilo Goku Acabamos de empezar la partida Este hombre ya está Alteradísimo, ¿eh? Está enojadísimo Este hombre Me quiere romper Me quiere traer Ahí en el mega caballero Oh, y Goku Pero tranquilo, hombre Tranquilo Ojo, ojo, Goku Goku, Goku Tranquilo, papi No, 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 no Aquí, aquí, aquí Vente para acá Vente para acá No, 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 no Y llega, y llega No, uy De verdad Hay que tener mucho cuidado Con este mazo Porque este mazo Como ya están viendo Tiene cartas Que tienen un coste No tan alto Pero digamos Un coste medio delixir No tan bajo, ¿saben? Mareamos a ese dragón Con el montapuercos Oh, descarga Y se queda uno De verdad Y se queda uno Es como para colgarme Vaya, vaya Sí, vaya Black Goku Qué suerte Black Qué suerte Goku Qué suerte Qué suerte Tienes Si vienen montapuercos Este ataque principal Montapuercos Bats O montapuercos Duendes Pero ustedes siempre Tienen montapuercos Bats Porque luego Tienen tronco Entonces Montapuercos Duendes Ya cuando se ponga El segundo tiempo Y cuando tengan Bastante elixir Ahí hagan esto Les voy a decir El combo Que tienen que armar Tienen los Bats Desde atrás Desde la torre Donde vayan a atacar Así como ese Después espíritu Después el montapuercos Y después el mini PKI La gente Se asusta Machín Se asusta De verdad De una manera Que los pone a sudar En serio Los pone a sudar Han de querer Ni se quiera jugar Esa partida Porque de verdad Ese combo es increíble Y si lo defienden Ahí con descarga Ya tienen la partida Ya tienen la partida Hecha Porque Una Valkyria El mini PKI Se la jode La Valkyria Se la jode Completamente Imagínense el daño Que hace un mini PKI Y se lo tiene En un nivel alto Mucho más Ahí Venga Ahí el mega caballero Me viene con vida Ojo También defiendan De esta manera También defiendan De esta manera Ahí los duendes Desde detrás Que será increíble Que será increíble Y de ahí nos vamos a ir Desde el comienzo Hasta el final Siempre estaremos juntos Ahí de la mano Creciendo juntos Porque este es el compromiso Y es la misión De aquí Del canal Venga Raúl Junior Raúl Raúlito Raúlito Venga Hay que jugar Hay que jugar Raúlito Con este mazo de globo Este mazo de globo Que es muy sorpresivo Bueno Sorpresivo Sorpresivo serás tú Porque ese golem Ese golem Y ahí tanqueando Con ese lanzacohetes Ojo Venga pandilla por ahí Para matar a esas arqueas Porque no quiero Que le den a mi valquiria Que La acabo Oh Y flechitas Ya vieron el ataque De este mazo El mazo es así Simplemente Tiran valquiria Tiran globo O tiran mago Y globo Y así es como se defiende El ataque principal El más potente Es valquiria delante Mago detrás Espíritu de fuego Y globo Y ya con hielo Ese es el ataque principal Creo que ahorita mismo Lo acaban de ver Le decimos bien jugado Aquí a mi carnal Porque tenemos El nuevo emoticón Que nos compramos Que ya lo vieron Está increíble Desde que lo vi en la tienda Dijo Oye Esta Tesla Tiene que ser una carta Muy versátil Igual que el mago Ojo Tiene un mago nivel 3 Este hombre Qué diferencia Qué diferencia Ahí hay de nivel Ahí Ahí Mi maguito Uy La tira ahí No está increíble No, no, no Hay problemas Problemas Que no hay problemas Tiramos Globo por ahí Tiramos el de este hielo Lo tenemos preparado Lo tenemos listo Porque yo ya sé Yo ya sé Este hombre Bueno ahí se le tiraba el hielo No pasa nada Nada No pasaba nada De todas maneras Así vamos a ir A tu casa A tu casa A tu casa Torre de nosotros Uy Raúl Junior Raúl Junior Que te quedan solamente 57 segundos Preparándose el segundo tiempo Aquí con los mejores mazos De taller del constructor Venga Vámonos Vámonos mi gente Uy 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 Lo tenemos bien amarrado Con cuerda de la cabeza Y de los pies Ay Dios mío Venga Venga Ojo que Esos mini golemsitos Hacen muchísimo daño Yo les sugiero Que cuando tengan Cuando nos ataquen con eso Usen la Valkyria Usen la Valkyria La Valkyria Es una de las cartas Que están Open Todo Clash Royale Y nos llevamos partida Tiramos hielo Aquí a Raúl Junior Muy buena suerte Increíble Increíble Esto es increíble Mi gente Uy Ustedes acaban de ver Gané Arrasé Con vasos Del taller Del constructor En 5462 copas Es que Esto es de locos Mi gente Esto es de locos Taller de constructor Arena número 6 En 1600 copas Solamente Tocó Utilizar el tronco Pero si Quieren ustedes Utilizar el tronco Por la descarga Ya saben Es lo mismo